Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh, no te dije! Ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! Eso era, Momocronicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Anda! Nace un coro de Murga Nace un coro de Murga Nace un coro de Murga En la noche más oscura del lugar Entre sonrisas que nos esperarán Anerando llenar el tablado con voces brillando el abacaná Al pasar Y entornar en historias Marchitas Para sentir la pasión De un nuevo carnaval De un nuevo carnaval Del morillo vendrá Un paso que se da Desde el universal Cantando Cantando la verdad Que no terminará Un viaje sin final Un viaje sin final Para correr Presonando Presonando a la piel La Murga Llegará Hasta enloquecer Hasta enloquecer Una forma más De poder soñar Amores que nacerán Buscando felicidad Tatuado en su propia piel Tatuado en su propia piel Sonar por primera vez Hoy se vuelve realidad Se escucha una voz De versos guardados en un cajón Y llega al tablón La murga desde el corazón Ritmo ancestral Que va recorriendo Nuestra ciudad Y al llegar Resonará Resonará Un viento Que susurra Canta y baila El barrio a marcha camión Es la resonante Que ilumina El escenario Y hoy Una sonrisa Le brindará Una fiesta Que envuelve Otro carnaval Al maquillar Florecerá Una vez más Somos nuevo atardecer Suena las murgas otra vez Al maquillar Florecerá La murga El carnaval La murga El carnaval Ella es Una pendeja Jamás Y se va a abrir Un emprendimiento Pero igual No va a contaminar Porque ella Es el coferri Así es Milenial La igualdad lucha Que nosotras hoy Decidimos continuar Lucha de estudiantes Y de feministas Tengo las citas Y también Universidad De lunes a domingo Vivo siempre al mango Si se presenta ese Sin duda No falto Mi monoambiente Queda enfrente A mi trabajo Pero siempre llego tarde Porque soy una Milenial Yo no pienso tener hijos Porque tengo una mascota Y con eso es suficiente Porque soy Milenial Yo siempre sé dejar fluir